Sabes, el corazón A veces llora Y nadie se da cuenta Porque no se ve Te duele todo adentro Y estás sola Es que llegó el momento De crecer La vida pone pruebas A tu paso Algunas te lastiman Y te hacen caer Siempre estaré a tu lado Por si acaso Te prenderé una luz Y podrás ver Tengo el corazón Con agujeritos Y no me lo puedo jurar Se me está muriendo De a poquito Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón Tiene agujeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo Con mi villito Y con mucho amor Con mucho amor Se sanará Sana, sana, sana Corazón con agujero Sana, sana Lo llenamos de gisna Sana, sana Corazón con agujero Si no sana hoy, sana la mañana Sana, sana, corazón con ajena Sana, sana, hoy llegamos a la vecina Sana, sana, corazón con nana Si no sana hoy, sana la mañana ¿Sabes la lluvia y el llanto de la vida? Que llora porque tiene mil heridas Después vienen los vientos Y siempre sale el sol Llenándonos de luz y de color Tengo el corazón con aperitos Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón tiene agujeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con mi mirito Si con mucho amor Con mucho amor Se sanará Sana, sana, corazón con ajena Sana, sana, lo llegamos a la vecina Sana, sana, corazón con nana Si no sana hoy, sana la mañana Sana, sana, corazón con ajena Sana, sana, lo llegamos a la vecina Sana, 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 corazón con nana Si no sana hoy, sana la mañana Mañana Sana, sana, el corazón con aperitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!